Seguimos aquí en la Pera Limonera con la elegancia por bandera porque estamos haciendo unos platos muy, muy, muy estéticos y también de restaurante. Claro que sí. Y hoy tenemos además de segundo plato un pedazo de magre, caprichito que te das de vez en cuando, cuando te lo das hay que dárselo bien. Magre de pato con cebollitas caramelizadas. Correcto, además unas cebollitas estilo tailandés que le vamos a poner aromas así rollo asiático y un puré de boniato, bueno casi hemos dicho todo. Venga, vamos a repasar por orden, eso sí, y concierto los ingredientes. Muy bien, tenemos aquí un pedazo de magre de pato, ahí va a estar además hasta el final de la receta porque tiene que atemperarse, no tiene que estar frío de la nevera para poder cocinarlo, poquito hecho que es como se ha de comer. Necesitaremos también una docena de cebollitas, estas son las que encurtimos habitualmente, cebollitas francesas. Hoy las vamos a caramelizar con mantequilla, vinagre de arroz, ese vinagre con toque agridulce muy suave, asiático, cucharadas de azúcar, cuatro cucharadas de azúcar de caña integral, cilantro, jengibre, ajo y podéis elegir entre chile fresco o chile en polvo, lo que queráis y pedazo de boniato que tenemos ahí. Bueno, pues ya podemos ejecutar, digo desarrollar, llevar a cabo. Es que me prohíbes decir cosas o me recomiendan no hacerlo. Claro, es que a mí me recuerda al chiste, al chiste se lo conoce, es un poco malo. No, no, escucha, que es que lo habías prometido en la anterior receta. El chiste es malo y yo conto muy mal los chistes, aviso ya de entrada. Vale. Bueno, pues que obra de fin de curso y está un niño tocando ahí el violín todo emocionado y en la grada ha sentado un padre y le hace al lado, ¿qué? ¿Cómo toca el violín mi hijo, eh? ¿Qué te parece su ejecución? Dice, hombre, me parece excesivo lo de ejecutarlo, pero un par de tortazos tiene, eh. ¡Madre mía! Ha escogido. Y estaba ahí, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Igual no lo han cogido y por eso no se río. Dedicado a todos los padres y madres, comprensivos. Bueno, luego lo explico, eh, si no lo entendéis. Venga, vamos con ello. No, pero había que desatascar este momento y entonces era necesario. Mejor que sea al principio que no al final. Eso es. Dí que sí. Ahora vamos a remontar con la receta. A lo mejor cuento yo todo el chiste malo, fíjate. Tenemos por aquí, igual es demasiado en el mismo programa. Sí, yo creo que me reservaré para otro momento. Los dosificamos mejor. Tenemos aquí un pedazo de boniato y entonces podríamos asarlo. Yo siempre digo lo mismo, si vais a asar, bueno, pues poner varias cosas en el horno, hacemos una escalivada. Temos, yo que sé, hacer cualquier otra cosa, flanes, lo que sea. Tú lo dices porque emplear solamente el horno para un boniato es como un demasiado gasto. Sí, demasiado gasto. Parafernalia y gasto. Demasiado gasto, es que es así. Y nos gusta esa campaña que llevamos. Claro, el microondas para estas cosas. Es económico, tiene la misma potencia o más incluso que el horno, entonces para estas cosas el microondas es genial. Tenemos que poner con un poquito de agua en el microondas a tope de potencia durante aproximadamente 20 minutos. Miramos que no se deshidrate todo el agua. Está tapado herméticamente, entonces va a ser muy difícil que esto se deshidrate porque no sale de aquí el vapor. Cuando saquemos dentro de 20 minutos, pinchamos con brocheta. Si está, maravilloso. Vale, será el truco para comprobar. Que no está, otros 5 minutitos con un poco más de agua, si hace falta, ¿vale? Muy bien, perfecto. El boniato al microondas. Eso es. Y lo que hemos dicho. Una vez más lo empleamos. 20 minutitos, vamos a darle ahí caña. Con un poquito de agua abajo y papel film. Nos da tiempo de sobra a caramelizar. Y a contar más chistes malos. No, mejor no lo hacemos. No temáis, no temáis. Tranquilos. Tenemos aquí una cazuelita y lo que vamos a hacer son unas cebollitas encurtidas, pero lo que pasa es que con un encurtido agridulce y con toque picante, es decir, bastante asiático. Asiático, eso te iba a decir, porque vamos, lo dulce con lo picante, vamos. Cuando se juntan todos esos sabores, fijaos que nada más entrar, ya carameliza y eso es porque teníamos la olla con una temperatura ya, lo teníamos al 4 durante bastante rato. Esto es maravilloso porque ahorras bastante tiempo. Y el aroma me recuerda a las manzanas asadas de las ferias caramelizadas. Sí, 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 el caramelito, eso es. Ay, qué maravilla. Vamos meneando y cuando ya tenemos un caramelo tal que así, tirando a oscurito, no importa, que quede un poquito azúcar. Que discurre así. Míralo, qué bueno. Uy, sí. Bueno, a partir de aquí ya amargaría, con lo cual rápidamente ponemos las cebolletas. Ahí está, meneamos, ya hemos enfriado bastante el caramelo. Eso es. Y desglasamos con el vinagre. O sea que es un vinagre... Bueno, que no deja de ser la familia del vino, claro. Eso es. Un vinagre agridulce. Ahí está. Ay, qué bien. Muy bien. Ponemos por aquí, vamos a bajar el fuego rápidamente porque en la temperatura del caramelo hace que el hervor sea la bomba. No, el caramelo está quizá a 150, 160 grados. O sea que el hervor... Sí, sí, que alguna vez hemos hablado de las marcas que te pueden quedar. El quemazo de caramelo es... El quemazo de caramelo, efectivamente. Sin duda el más peligroso. Sí. El más peligroso de la cocina. Es que alguna vez lo has comentado en el programa. Hombre, con el caramelo hay que tener muchísimo cuidado. Hay que tener... Sí, sí. Y con los niños sobre todo, si hay niños de por medio, el caramelo... Uf, mejor esperar, ¿eh? Porque la verdad es que el quemazo es muy, muy peligroso. Muy bien. Dejamos ahí que se deshaga el caramelo con el vinagre y que vaya reduciendo. Y además le vamos a ir metiendo los aromas. La mantequilla será para el final porque dará cuerpo. Muy bien. El ajo. Lo vamos a cortar por la mitad y simplemente que deje su sabor. Vale. Sin pelar ni nada, ¿no? Ahí. Va tal cual. Luego lo retiramos si queremos y ponemos... Vale. Venga, dos. Uno. Uno quizás sea corto, si no lo vamos a rayar ni nada. Ponemos dos dientecitos de ajo y que dejen ahí su sabor. Oye, muy bien. Más cosas. Tenemos jengibre. A ver, el jengibre. Como el jengibre sí que me interesa mucho la potencia que tiene, te voy a pedir el rallador y sí que lo vamos a rayar. Sirvo ple. Vale. Muy bien. Entonces cogemos el de micro. Perfecto. Y vamos a rayar un buen taco de jengibre. Vale. Perfecto. Muy bien. Rayamos. Y esa pasta de jengibre deja un aroma tremendo. Ahí también. Oye, y como siempre decimos, ¿y luego facilita la digestión del plato? También. Sobre todo eso, claro que sí. Muy, muy bien también. Muy bien. Sobre todo si el primero es rotundo, si estamos hoy de homenaje, pues oye, no cabe. Muy bien. Toda esa pasta de jengibre por ahí. Eso ha quedado, sí. Perfecto. Y qué aroma sale además, más maravilloso. Seguimos adelante. A ver. Y el tema picante. Aquí al gusto. Y aquí nada, fuego bajito veo, ¿eh? Sí, de momento fuego bajito. Cuando se deshaga bien el caramelo podemos subir, pero es que si no va a poner el caramelo otra vez va a subir la temperatura y va a ser un poco peligroso, así que dejamos que se deshaga poco a poco. Podemos poner o chile fresco o chilesico, lo que queráis, lo que tengáis a mano. ¿Qué pica menos? Pues en este caso... No me preguntes, no, no. Lo que proceda. Son los dos muy sandungueros, así que con cuidadín vamos a poner, ahí está, un toquecito, probamos y luego si hace falta ponemos más. Guardaremos un chile para decorar de los frescos. Sí, hombre, esos quedan perfectos en los emplatados. Y luego tenemos por aquí cilantro. Lo que vamos a hacer es picarlo bien finito. Si lo metemos ahora no le va a quedar casi nada de sabor cuando lleguemos al final de la caramelización. O sea que preferiblemente dejamos ahí cociendo 20-25 minutitos a la par que se hace el boniato y en el último momento atacamos con el cilantro. Perfecto. Boniato perfectamente cocido y ya está pelado. Y fijaos qué maravilla. A ver, a ver, a ver. Qué textura tiene. Oye, sí. Esto sería un postre maravilloso con una chorradita de miel y un poco de nata montada. Madre mía. Es un postre tremendo comerte el boniato tal que así. Habrá que probarlo. Vamos a usar ensalado. La verdad es que el boniato es riquísimo, riquísimo. Tiene un tacto. Pues sí, y una cosa, y de acompañamiento además con crema, pues eso, de boniato. Sí. Viene muy bien. A las carnes le sienta muy bien, ¿verdad? Maravillosamente bien. En vez de, para variar un poco, ya sabéis que la patata nos encanta. Sí, pero bueno, es verdad que le da otro toque. Pero oye, hay que variar y coger otros tubérculos. Toque más de restaurant. También. Sí. Muy bien. Esa cita estoy con el toque restaurant. No pasa nada. Pero es que es así. Bueno, pues a cada uno le da por algo. Uno viene de donde viene. Ya vale. Muy bien. Tenemos por aquí el boniato. Sí. Vamos a poner abundante sal. Le hace falta, no los estamos usando para postre, o sea que le hace falta abundante sal. Aceite de oliva virgen extra. Sí. Muy bien. Y pimienta negra. Y además, el boniato admite, como arrastra tanto los sabores, admite mucho las especias. Por la canela, por ejemplo, la pimienta negra, como le estamos poniendo. Y también el picante. Lo admite muy bien porque rápidamente el picante que te comes lo arrastra el propio boniato. Está bien saberlo. Así que ponemos toquecito también de chile en polvo. Detrás de esta argumentación iba el toque de pimiento, ¿eh? Y digo, ay, de pimienta, no. Lo vamos a triturar, eso es, de chile fresco. Ahí está. Lo vamos a triturar bien finito, pero vamos a aparcar un momento porque vamos a centrarnos ahora en el magreto. Muy bien. No lo vamos a salar demasiado ahora. Sabéis que las carnes rojas hay un poco ahí de polémica. A ver, venga, desarrolla. Eso es de polémica, que diría Pedrerol. Sí. Lo que hay que hacer, en mi opinión, es salarlas ligeramente antes de cocinar, pero muy ligeramente para que no suden y luego terminarlas ya en el plato con sal en escamas. Para poder regular. Sí, pero un poquito ahora no les viene nada mal porque así ya penetra un poco la sal. A ver, en lo que no hay discusión es en la manera de hacer el magre de patrón. Eso es. La mejor, yo creo, es por el lado de la piel, sin nada de grasa, porque el magre ya tiene suficiente grasa y suelta. Ya veréis la que suelta. Muy bien. Y cogemos por aquí y lo que vamos a hacer para que penetre el calor y quede bien crujiente la piel es unos surcos. Sin llegar hasta el final, hacemos unos surcos. Es un corte un poco parecido al del calamar que hemos hecho tantas veces, ¿te acuerdas? Anda que sí, sí, sí. Un modo así, rejilla. Eso es. Vas a hacer ahora el corte, perfecto, exactamente igual. En una dirección primero y luego en otra. Y luego en otra. De esa manera el calor penetra a través de la piel, que es lo que vamos a tener más rato de cara al fuego. Y por otra parte la piel queda muy crujiente, que es lo que nos interesa. Porque realmente el magre de patrón no se hace mucho. Al revés, es una carne que hay que tomarla más bien poco hecha. Efectivamente, y de hecho yo creo que con el precio que lleva, yo recomiendo que si os gusta la carne muy, muy hecha, optéis por otras carnes. Claro. Porque es que el magre de pato se queda súper seco cuando se hace más de la cuenta. Vamos a poner aquí ahora un fuego moderado y vamos a dejar que se dore la piel. Vamos a tenerlo cinco o seis minutitos por el lado de la piel a un fuego medio, está caliente, pero un fuego medio, está un seis, una cosa así. Luego subiremos el fuego cuando la piel ya esté crujiente, daremos la vuelta y dejaremos muy breve. Muy poquito, ¿no? Nada, un minuto si llega, solo para cambiar un poco el aspecto crudo de la carne. Volvemos a las cebollitas, fijaos como esto ya, a base de reducirse, está convirtiendo en caramelo. Eso es. Cómo ha ganado, ¿eh? Un momento en el cual le metemos el cilantro, perfecto, y la mantequilla. ¿Qué más? Muy bien, vamos a ponerle, ahí está, como unos 40 gramos de mantequilla yo creo que para esto suficiente. Estupendo. Muy bien, así cuando enfríe tendrá el cuerpo de la mantequilla. Claro. Muy bien, si quieres dar unas vueltecitas con la lengua tranquilamente, eso ya lo tenemos. Vaya lorcito que sale el magre. Está costando concentrarse porque de aquí sale un olor. Con esto, es verdad, ¿eh? Y también de aquí. ¿Te acuerdas de los soyogi que iba flotando detrás de los olores? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Lo mismo me está pasando a mí con el magre. Bueno, y por aquí el boniato. Vamos a hacer un poco de esfuerzo, vamos a intentar aguantar hasta el final de la receta. Claro, es que son varios frentes, el magre, las cebollitas caramelizadas y el boniato. Trituramos y volvemos ya con todo listo para emplatar. Pues ahí tenemos, qué aspecto más saludable que tiene esto, ¿eh? Bueno, no sé si saludable es la palabra, pero delicioso desde luego. Pero bueno, sabroso segurísimo. Muy bien, fijaos el lado de la carne que lo hemos dorado muy brevemente y vamos a ver una carne, pues muy poco hecha, pero es que lo decimos... Es que es como tiene que ser. Yo creo que sí, que es así como se tiene que comer, fijaos. Sí. Pero el hecho de que esté atemperada la carne hace que esté calentita también por el centro, aunque nos la comamos poco hecha. Y eso es importante, porque la verdad es que una carne fría, aunque te guste poco hecha, fría es un error clamoroso, claro que sí. A no ser que estés, pues eso, con un carpacho, con algo así, con un tartar, que entonces sí que tiene su sentido. Claro, pero una carne vuelta y vuelta, con el corazón frío, eso es horroroso. Es una tristeza absoluta. Eso es, muy bien. Cogemos por aquí y vamos a poner un asiento de puré de boniato. Claro. Para que no se menee el magret. Ahí está, y colocamos encima. Ni se nos vaya volando. Ahí está, perfecto. Pero va a haber más boniato, ¿no? En este plato. Va a haber más boniato, ya lo creo que sí. Salen escamas. Ah, ideal. Y vamos a repartir los puntitos de puré de boniato, ahí está, por todo el plato. Muy bien. Encima de cada puré de boniato, ¿qué es lo que vamos a poner? Una cebolleta. Caramelizada. Claro que sí, que están, por cierto, tremendas, porque tienen el puntito ese picante, que con el boniato va a estar maravilloso. El puntito dulce, también, de ahí un poco esa inspiración orientalizante. Sí, el jengibre que le da de maravilla. El cilantro, que también lleva. No le falta de nada. Eso es. Muy bien, ahí está. Nuestras cebollitas encima de cada puré de boniato. Qué bonita. Como la salsa está tan rica. Congregadas hay en torno al magret de pato. Eso es. Ahí, adorándolo. Vamos a poner encima del magret un poquito de este glaseado. Ay, ese billito, qué bueno. Que de verdad que está tremendo, ¿eh? Sí. No lo desaprovechéis, muy bien. Y luego, por último, como no... Y el toque fresquito, ¿no? Claro que sí. Unas hierbas frescas por encima, ya lo tenemos. Vamos a limpiar el plato, que se me ha caído una gotita. Y eso es imperdonable. Imperdonable a todas luces. Y ya lo tenemos. Fíjate qué plato de luxe que nos hemos marcado en un momentito. No me hagas tú que no tiene un buen aspecto. Elegante y con estilo, como lo que hacemos aquí. Magret de pato con cebollitas caramelizadas. Está tremendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!